Todos me advertían de tu rápida traición Me sorprendió, tenían razón No me lo esperaba, vio que aún creía en ti No fue así, lo mal que sentí Algunas cosas no se pagan al momento No me sirve así Salte de mi piel Fuiste robándote así Un beso humano Salte de mi piel Fuiste robándote así Un beso humano Siempre lo evadiste Yo juraba que eras tú Mi gran amor Y fue un error Espero y sepas Que la vida da mil vueltas Mañana eres Salte de mi piel Fuiste robándote así Un beso humano Salte de mi piel Fuiste robándote así Un beso humano Un beso humano No 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!